Buenas noches, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, les agradecemos su presencia esta noche, que se rinde un homenaje y se conoce la obra de Belisario de Jesús García. Y, bueno, la verdad, hace un momento lo comentaba a nuestro auditorio, esta ha sido una labor de conjunto con el liderazgo de la cronista de Montemorelo, la señora Beatriz Bazán de Vaquero y un grupo de personas que, amando la música, se han unido para dar este homenaje a este autor que, de militar, pasó a ser recordado como un hombre que le cantó al amor. Le voy a pedir al doctor Carlos Gómez Flores que nos acompañe a presentar a nuestra invitada y vamos a agradecer también que ella vaya empezando a tomar su lugar en este escenario. Gracias. Muy buenas noches, amigos presentes, amigos radioescuchas. Vamos a participar en un evento muy especial, un evento de romance e historia. Y miren, quiero decir a nombre de la directiva de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José Pesaldaña, que la persona que hoy va a llevar esta noche de historia y romance es una persona de la que nos sentimos muy orgullosos. Ella es una dama, una dama completa, una mujer que tiene una gran categoría y fuera de eso, lo importante en ella es su conocimiento, su pasión por el saber, su alegría de vivir, su humildad. Y bueno, actualmente preside una fundación y dirige el Museo del Valle del Pilón en Montemorelos y es cronista de aquel bello municipio de la zona naranjera de Nuevo León. Me refiero a doña Beatriz Bazán de Vaquero. Quiero describir un poco a doña Beatriz, sobre todo para los radioescuchas. Doña Beatriz es una mujer, como ya dije antes, hermosa. Es una dama que aunque pasa los 80 años, no pierde un ápice de su femineidad y nos da mucha alegría ver a un ser humano así. Ella, además de haber hecho una maravillosa familia, junto con su marido, por supuesto, ha construido lazos y vínculos culturales en su natal Montemorelos, donde también ha sido una potente activista que ha defendido el derecho de las aguas de Montemorelos. Es decir, doña Beatriz tiene una visión holística de la vida. Pero independientemente de ello, doña Beatriz desciende, como algunos de los que están aquí presentes, del capitán Alonso de León y mucho más atrás del duque de Kent. Esa es otra historia, de Kent. Bien, lo que hoy quiero concluir diciéndoles es que doña Beatriz ha preparado algo muy especial para ustedes, para nosotros, y que como bien lo dijo Elvira Ramos, ella se ha hecho de un buen equipo de trabajo, incluyendo a hijos, nueras y nietos, porque la mayor empresa de su vida ha sido su familia. Por favor, vendemos un nuevo aplauso para ella, que hoy nos va a hablar de Belisario de Jesús García. ¡Gracias! 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 designado. No es que me importe a mí el estar muerto, lo que me importa a mí es ser olvidado. Por supuesto que no lo hemos olvidado. A 64 años de su muerte, su música sigue escuchándose e interpretándose en distintas formas. Me ha tocado escuchar a grupos de música norestense interpretar Cuatro Milpas, La Escoba, Patito, Patito, Color de Café y Pa' Qué Me Dice Cosas, sin saber ni siquiera quién es el autor. Las composiciones más conocidas de él son el vals, Morir por tu amor, el tango negro y la canción ranchero Cuatro Milpas. Proyecto en la pantalla, los tres homenajes que ha recibido don Belisario de sus coterráneos, aunque sé que lo han homenajeado en varios lugares de la República, diferentes asociaciones e instituciones musicales. Recordando a Belisario, esta es una canción que compusieron la señora Amparo Garza de Ánser y la maestra Lolita Salazar la música. Esto quedó en tercer lugar en un homenaje que se le hizo en Montemorelos durante la Feria de la Naranja, déjenme leerles, fue una convocatoria nacional que hizo el profesor Carlos Treviño Quiroga, era el alcalde en turno y convocó a un concurso para seleccionar la mejor composición hecha para honrar a don Belisario. Y esta canción quedó en tercer lugar, he tratado de encontrar la que quedó en primero y en segundo lugar, pero no lo he logrado. Así de que nada más tenemos esta que quedó en tercer lugar. Yo creo que ya la leyeron, ¿verdad? Está muy bonita porque está, bueno, a mí me parece muy bonita porque al mismo tiempo que honra a don Belisario, nos conecta con él a los montemorelenses, ¿verdad? Entonces me parece muy bonita, pero quedó en tercer lugar. Bueno, luego sigue, voy a presentar a un nieto mío, es un niño en proceso de ser un joven, Roberto Vaquero Garza, que nos va a interpretar en guitarra cuatro milpas. Gracias. 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 Los peones y arrieros, toditos se fueron y nadie quedó. Por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Gracias. ¿Se escucha? El siguiente homenaje, foto número tres, lo presentaron en la Casa de la Cultura de aquí de Monterrey, también los maestros Carlos Treviño Quiroga y Nisea Treviño de Treviño. Asistimos el jueves 12 de noviembre de 1992 a la Casa de la Cultura de aquí de Monterrey, un numeroso grupo de montemorelenses, incluyendo los que viven en Monterrey, al programa Jueves de la Crónica. La maestra Nisea repartió un díptico con la letra de cuatro milpas y llevó una orquesta de viejitos que al finalizar la fiesta interpretaron cuatro milpas. Uno de los violines chillaba estridentemente. Un nieto de la profesora Nisea desconectó la bocina de su lado y no importó ni se notó, ya que todos gozamos cantando a voz en cuello cuatro milpas. ¿Qué mejor homenaje para don Belisario? El 12 de abril de 1999 a las ocho de la noche en el antiguo Cine Mavi, la Universidad de Montemorelos también presentó un emotivo homenaje en reconocimiento en la obra de don Belisario de Jesús García de la Garza, el gran músico montemorelense, donde escuchamos su biografía, poesía y varias piezas de su música. Está presente en la Universidad de Montemorelos y va a participar con una pieza, pero en este momento no, es al finalizar. Seguimos con la historia de don Belisario, don Juan García Galván fue su padre. Son descendientes estas gentes, hay aquí muchas gentes parientes de don Belisario, mucha gente que he visto que son parientes de don Belisario, por lo García y por lo Galván. Don Juan García Galván descendiente de los García de Pruneda, que usaron después tres generaciones o cuatro generaciones del apellido García Guerra. Los García Galván fueron los primeros en ya no usar el apellido compuesto y usaron el apellido de la mamá. Entonces, don Juan García Galván era hijo de don Juan García Guerra y de la señora Gertrudis Galván Perret, que era de General Terán. Entonces, ellos ya fueron los García Galván. De los García de Pruneda, bueno, ya les expliqué esto. Se platica que don Belisario, de niño, tenía un gran deseo tener un instrumento musical y ambicionaba una mandolina, por lo que un día cambió un valioso gallo de pelea de su padre por una mandolina, ahorrándose el regaño de su padre al tocarle una composición propia. Siempre fue muy inspirado y con el tiempo se convirtió en un prolífico compositor, músico y poeta. Se dice que por la mañana componía un vals, a mediodía un tango y por la tarde un foxtrot. Cuando don Belisario escuchó este comentario dijo que quizá no en ese orden, pero que sí era así. En Montemorelos, cuatro milpas la sentimos muy de nosotros y de hecho la compuso para su tierra, aunque describe el campo semiabandonado, situación generalizada en el mundo, no nada más en su tierra. El día 22 del presente fui al museo a buscar una composición de don Belisario, el Vals Siluetas, dedicado a las siluetas, dedicado a la señora María Lira de Fernández, que forma parte del acervo del museo. Aquí está presente una nieta que regaló esas partituras al museo. Pero para retirarla, pero para no retirarla de la vitrina donde está, busqué en una colección de canciones antiguas que tenemos y encontré otra de don Belisario, dedicada a su primo don Virgilio N. Ibarra. También están presentes aquí familiares, ¿verdad? Esta canción dice la dedicatoria porque está dedicada impresa, o sea, dice arriba para mi primo Virgilio N. Ibarra que tanto le gusta el campo y luego está manuscrito la dedicatoria, una hermosa dedicatoria que dice, ay, ya se me perdió, ya la encontré, una hermosa dedicatoria que dice, para Vilo, esta canción está dedicada a ti, primo Vilo, esta canción está dedicada a ti, es un recuerdo del campo, de ese campo que tanto amamos los dos. Cuando la oigas, fíjate y verás cómo se siente la caída de la tarde en esa música mía, un poco triste como su autor a ratos. México, mayo 5 de 1925. La Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos se hace presente interpretando esta canción al piano la maestra Denise Ara de Ramírez y voz licenciada y maestra Laura Murillo. Aplausos. 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 Se oye cantar un rayo que está llamando a su compañero. La calle a la tarde, el sol se está bebiendo, se oye a los extraños, se siente un gran misterio. Dos pajarillos cantan dentro de la armoneta. Se oye cantar un rayo que está buscando a su compañera. Ya apenas se vi que está entre los hombros y los cerros. No pasa un sello canta, ni lejos se agranda. Se oye cantar un rayo que está llamando a su compañero. Por tan gran misterio. No pasa un rayo que está llamando a su compañero. Estoy muy distraída. Agrego que este homenaje ha causado mucho entusiasmo en el medio musical. La señora Elvira Ramos nos presentará a los artistas que se han reunido a este homenaje. Me es muy grato darle la bienvenida a Diana Tobar, a José Ríos de Ascan, Expresión de México. También a Maybea Peña, Norma Canto, el maestro Carlos Paredes de Amigos del Tango, quienes nos van a interpretar Morir por tu amor, aunque no es precisamente un tango, ¿verdad? Gracias. 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 También queremos agradecer la participación de Roberto Reina e Ivonne Cantú, también del Club Amigos del Tango Amigos del Tango, quienes van a bailar esta interpretación, que es el Tango Negro de Belisario de Jesús García. Gracias. 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 Negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraicado Que no lo puedo de mi alma separar Es la sola causa de todo mi quebranto Es la sola causa de todo mi penar Hubome una negra traición A otro querer frente vos Tan negra tenía su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Quemó la ilusión de mi ser Oh negro destino tan largo camino Que abismo se abre a mis pies En un café de céntrica avenida Bailaba el tango suspirando amor Era de negro como ese se vestía Y resaltaba más su perdición Oh negra vida como te detesto Tú eres la causa de todo su baltón Porque tú le pusiste el oro en abundancia Para que se pintase del negro el corazón Tú me hubo una negra traición A otro querer ser un redor Tan negra tenía su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Quemó la ilusión de mi ser Oh negro destino tan largo camino Que abismo se abre a mis pies Pareciera que estamos en 1925, 20, 25 Sabemos que don Belisario fue el más prolífico compositor de Nuevo León Al respecto encontré información De que don Belisario obtuvo el primer lugar En el concurso para la celebración del 350 aniversario De la fundación de Monterrey Con su composición Palomitas de Alas Blancas Sacado del libro Ocho compositores de Nuevo León De Manuel Neira Barragán Don Belisario Desde los 15 años se inició en la composición musical Y casi inmediatamente se inscribió como militar En aquella época A los 16 años lo recibieron como soldado Él se describía como músico, poeta, soldado y cazador Porque le gustaba mucho la cacería Su última composición grabada en discos de 78 revoluciones por minuto Fue en los años 40, llamada Amor Militar Con motivo de la Segunda Guerra Mundial Con Alfredo Parra, compositor mexicano Y es una interpretación en las voces de Fernando Rosas Y Matilde Sánchez, la Torcasita Fue grabada en discos de 36 y media revoluciones por minuto Hay otro detalle que no lo apunté Que es el hecho de que en los 40 precisamente Se hizo una convocatoria, la OEA Hizo la convocatoria a todos los estados A todos los países americanos Para un concurso Para seleccionar de 75 a 80 canciones Que presentara cada país Seleccionaban una Cuyo premio se llamó La canción más popular de todos los tiempos Y en México seleccionaron Las cuatro milpas Así como en Venezuela Seleccionaron Alma Llanera En Chile Ay, 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 ay No, ay, 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 ay Y en Estados Unidos Dixie La de México Que seleccionó la OEA Fue precisamente las cuatro milpas de Don Belisario Así de que estamos muy orgullosos Todos los montemorelenses Y todos los neoloneses Por este gran compositor Que tenemos que Nunca se va a acabar Su historia Nunca lo vamos a olvidar, por supuesto Su historia va a seguir Pasando de generación en generación Muchas gracias Si alguien tiene algo desconocido Que sepa de Don Belisario Le agradeceremos que nos lo haga saber Porque muchas veces Me ha tocado Que se enriquece uno Con los comentarios Con los anécdotas Que uno no conoce Pero que sí Miren, me faltó tiempo Porque de última hora La composición que cantó la maestra De la Universidad de Montemorelos Se la dedicó a su primo Virgilio Él le decía Primo Vilo Y está la casa De Don Belisario Donde nació Don Belisario Y donde vivió Todavía está Y quería haberle sacado Una fotografía Para haberla traído Pero pues bueno Eso me faltó Muchas gracias Y buenas noches Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!